Autoridades de la Policía anunciaron su plan de acción en materia de seguridad previo al inicio de la Semana Santa. Particularmente la Policía Nacional realiza acciones policiales dentro de las que destacan las acciones de seguridad vial para dar cumplimiento a las indicaciones, las orientaciones de nuestra Jefatura Suprema de garantizar vías seguras. Esas son las indicaciones de nuestro buen gobierno, garantizar vías seguras dentro de esta Semana Santa y para tal efecto estamos realizando inspecciones a las unidades de transporte colectivo, seminarios de capacitación en seguridad y prevención vial a conductores de transporte colectivo, verificación de licencias de conducir, circulación y seguros de vehículos, así como las pruebas aleatorias de alcoholemia en carreteras y destinos turísticos. También realizamos acciones de vigilancia y patrullaje a pie, motorizado y acuático para garantizar protección policial. ¿Dónde vamos a garantizar esta protección policial? En las actividades religiosas, turísticas, culturales y recreativas. En los destinos turísticos, en los balnearios, carreteras, barrios, mercados, parques, paradas y terminales de buses nacionales e internacionales, puestos de control de fronteras, aeropuertos internacionales y locales, puestos de control terrestre, terminales marítimos. También estamos garantizando la continuidad de los servicios policiales durante esta Semana Santa. Vamos a continuar facilitando los trámites de servicios policiales a las personas en todo el periodo de Semana Santa y una atención oportuna a las personas que hagan uso del centro de emergencia, la línea telefónica 118 que está para atender todas las emergencias policiales. Explican que al menos 14.000 oficiales serán desplegados en sitios comúnmente concurridos para garantizar tranquilidad durante estas fechas. Estarán destinados en todos los municipios del país, en todo el territorio nacional, acompañados también con 3.200 medios de transporte entre camionetas, vehículos y motocicletas. Todo esto con la finalidad de garantizar que nuestras familias, comunidades nicaragüenses, las personas que nos visitan de otros países puedan disfrutar esta Semana Santa con tranquilidad, con seguridad, en paz y que aprovechen para hacer reflectaciones espirituales y con la seguridad de que nuestras policías, nuestros policías los estarán acompañando en todos los municipios, en todos los destinos turísticos, en todos los palnearios. Marcos Medina, Noticias 12.